Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública, encabezados por su titular Luis Felipe Saiden Ojeda, realizaron un intenso operativo de búsqueda de seis sujetos armados que atacaron a policías de Motul. De acuerdo con los reportes, hay un policía lesionado luego que los municipales intentaron detener a estos sujetos cuando probaban sus armas en la calle 33 entre 10 y 12 de la colonia Santiago Castillo, de los cuales dos están debidamente identificados. Más de 20 vehículos, entre carropatrullas, motos y camionetas, recorrieron la zona en busca de estas personas a las que identifican con tatuajes en el cuerpo y que golpearon a un agente con la empuñadura de una pistola, luego que los uniformados acudieron en auxilio de vecinos que reportaron detonaciones en ese sector de la ciudad. En el operativo participó incluso el helicóptero Bell 407 de la Corporación Estatal, que sobrevoló la comisaría de Cachatá. Según fuentes extraoficiales, hay cuatro detenidos. Sin embargo, hasta las cuatro de la tarde del miércoles, la autoridad aún no había confirmado esta información.